Música Teniendo en cuenta que en nuestra galaxia hay 100.000 millones de estrellas, muchas de ellas como el Sol, que ya hemos descubierto más de 800 planetas extrasolares. Algunos de ellos cada vez más parecidos en cuanto a tamaño a la Tierra. Algunos de ellos también en lo que llamamos la zona habitable, donde se darían las condiciones adecuadas para que el agua coexistiera en las tres fases, solida, líquida, gaseosa, que sabemos que es un ingrediente fundamental para la vida, tal como la conocemos hoy en día. Y que a su vez nuestra galaxia es una de las 50.000 millones de galaxias del universo, creo que sería muy pretencioso el pensar que la vida es algo que ha ocurrido solamente en nuestro planeta. El Grupo de Investigación de Astrofísica de Altas Energías y Astrofísica Robótica, ARAE, que yo lidero en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, está embarcado en la implantación de una red de telescopios robóticos en todo el planeta Tierra, de los cuales aquí tenemos el prototipo. Cualquier objeto que sea interesante va a poder ser observado continuamente si el tiempo lo permite y la visibilidad del objeto también es la propicia en todas las estaciones a la vez, continuadamente durante 24 horas y así durante varios días. Uno de los descubrimientos más importantes que hemos hecho y que mi grupo de investigación ha hecho, es un punto del universo en el cual se estaba produciendo una emisión intensísima de rayos gamma. La distancia de ese fenómeno era de algo así como unos 11.000 millones de años luz y gracias a este telescopio pudimos alertar también a la comunidad internacional y decir, se estaba produciendo este fenómeno prácticamente en los confines del universo.